Pero pues esto corresponderá a las autoridades, primero del gobierno mexicano y después del gobierno de Estados Unidos, pero cuando se establecen las fichas rojas, desde ese momento empiezan los monitoreos. ¿Se establece una fecha para ya girar las órdenes, las 11 órdenes de atención y el contrato? Porque solo han hecho algunas. Sí, 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 no, ya tiene que ser completo y tiene que ser, dice, de manera inmediata, ¿verdad? Entonces, yo confío que esto ya esté ahora. Un logro importante en este tema, si ustedes revisan la redacción, es que va a admitir la coadyuvancia de la Fiscalía con la PGR. ¿Con qué objeto? De que, presidente por la desconfianza que tú dices, que no se den simulaciones, que no se den discusiones o reducciones, o a veces muchos se cometen hasta intencionalmente fallas en el emplazamiento para ayudarle al sospechoso, ¿no? Entonces, el que sea en coadyuvancia nos da a todos una confianza y una garantía de que esto va a proceder de manera eficaz y acelerada. Hablando de sospechosismo también se va a aplicar la nuladilla.